Por mucho gusto para todos ustedes, ahí me les da el güero aventado del Lalo González Piporro, que allá nos está viendo. Saludos para toda la raza, gente es mahuacatera, organícense. Esta es la historia de un pelado muy mal averiguado. Dice así. De los hombres más entrones del barrio, de los batones, de ese güero. De mujeres aladero, que salvamos y se ha agarrao, y lo ha aventado. Cuando agarran la parranda, a sus guantes ya les anda, y con razón. Pues tenés cien cicatrices, te limpias tus palas narices. Por el tron, por el tron, cierta vez en Guanajuato. A una joven agraciada, por poqueta y descogada. Y otra que le dio motivo, pues le puso los de chico. En Nuevo León, en Nuevo León, con la mano de Mendate, le dio tan tremendo que hace. Que murió, se murió, se murió. Que mujer tan sobramera, y no se había dado cuenta que el güero, era suldo, y lo esperaba. Que murió, se murió, se murió, se murió, se murió. Con la señora, con las que hicimos todo lo que la tequila fue pa'l güero. Y no más por cortesía, preguntó cuantos de ella, y no pagó. La sillón, la que pa' que te diría me intentaron Le atoró, le atoró Ahí fue donde estuvo el pelo Eso no lo aguantó el huevo De la noche a la mañana Se le acabó la botana Y pa' pronto ¿Y sus culpas?